¡Jugada de la Ocho! ¡Ahí está el favorito de Dios! ¡Vamos a ver a que no podrá la crema ojea! ¡Se lo sé, los que lea! ¡Se van a hacer la palabra! ¡Vuelta! 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 ¡Agárrense, mijo! ¡Agárrense, mi cara! ¡Aguanta el malo! ¡Se tiene la tienda! ¡La vuelta, la sola! ¡Se van a píntaselo! ¡Sucato con Marco Flores y Blájeres!